Tengo que hacer algo con esto Se me atascó la mano ¿Tú qué dices, mago? ¿Vamos a perder? Dice que no Ouch No puede ser que necesite una carta De las nueve que metí Y no me salga ninguna Se supone que matemáticamente hablando Con ocho que meta Voy a tener siempre una en la mano ¿No? Por cada cinco Entonces esta debería ser una de esas Muy bien Si yo hice esta barraja con matemáticas Así es muchachos Si quieren tener siempre un tipo de carta en la mano Siempre Metan ocho cartas que jueguen el mismo efecto Ocho cartas de cuarenta Así vas a tener cinco manos Con una mínima Si no es que más Pero yo por eso metí nueve Siempre me va a salir una de estas Y no es de creer en el corazón de las cartas Ni nada místico Son matemáticas Son matemáticas Son matemáticas Y no es de creer en el corazón de las cartas Dragón del caos Ataca Nomás faltaba Que me equivocara Y tuviera un error de dedo ahí Y lo pusiera en defensa La guitarra No es de creer en el corazón de las cartas Y no es de creer en el corazón Son matemáticas De creer en el corazón Que me equivocara Y no es de creer en el corazón Cosme Que me equivocara Sin pues eso era obvio que lo iba a hacer eso es algo que he notado, que piensan que voy a utilizar a mis monstruos que traen los rituales para otra cosa cuando la verdad para lo que yo los uso nada más es para traer los rituales a la mano ya de ahí pues nada más sirve como señuelo y aquí yo creo que este me está queriendo jugar algo en contra también me puso un anzuelo como para proteger a este lo que él no sabe es que tengo una carta boca abajo para contrarrestarlo y me aseguraré que solo pueda defenderse que asco ya listo para perder y ya tenemos toda la mano completa ya está y no más nos falta el ritual ahora sí va a funcionar ya está 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 Bueno Ya duró mucho No seleccionó Creíste que te iba a funcionar Esa es otra forma de traer al mago De hecho Si lo piensas no hace falta el ritual Si mandas al mago de cementerio Lo traes con la trampa El mago de ser destruido traes al dragón Interesante ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale Bueno Tiene que tocar campo 1º al mago Si no, no va No importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa 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 Pobrecito Lo removieron en su debut No importa No importa No importa ăng